Hola comparte, bienvenidos a un nuevo Los Archivos Secretos Kukuli Y esta vez les traemos la OKPC número 2 Otra OKPC, ya que algunos comentarios estuvieron pidiendo más OKPC Vamos con esta comparte que es la última que me va quedando completa Así que no veremos OKPC en un buen tiempo hasta que consigan más Así que démosle Tenemos aquí Guy Spy, no la cacho para nada Y los cristales del armagedón Conoce los servicios de Monkey Island, dos pedazos de juego A ver un día jugaremos cuando nos llegue el Monkey Island Tology Justo que empiezo a transmitir, empiezas a ver bulla aquí en la calle Epic y Cruise for a Corps, no lo cacho Especial Olimpiadas, Poker de Ashes, Hook, el retorno a nunca jamás Ese juego siempre lo quise así como que me gustara pero nunca lo he logrado hasta la fecha Convirtete en un espía, juega con nuestro super demo de Risky World Woods Que no lo tengo No tengo ningún demo de los que venían con esta revista Esta revista la gracia que tenía es que a veces venía con disquets Supongo que después conseguí, no sé si llegó tan arriba Y disquets grandes o chiquititos Y venían con demos y cosas así, chairware, cositas así Y diviérte con Wing Commander 2, papá Eternam, SimAnt y mucho más 1992 Ya tú sabes, démosle, esto es muy antiguo Va casi para los 30 años Uf, papá, está a punto de cumplir 30 años esta revista, papá Pobre gente de los 90, va a llegar a los 30, viste, a raquis Ya, este verano va a ser de oro Ocean presenta The Games 92, España Ay, más encima del 92, el año del descubrimiento de América Así que muchas cosas pasando ese año SimAnt, este juego también, nunca lo he jugado pero cada vez que lo escucho más que es decente Es como que las hormigas tienen que tomarse la casa Es un SimCity de hormigas, usted sabe Achequeé un poquito el micrófono en el estéreo Para que ojalá no se vaya tanto el audio cada vez que me giro para tratar de leer o hacer algo aquí Cambio de disqueta, ahí está, de 5 cuartos a 3 y medio Especial de Olimpiada, Rikibut Ustedes siempre, chiquillos, recuerden poder pausar esta mancoa yo acá Voy a tratar de hacerlo no tan largo Porque esta revista es larga, ya que tiene más de 100 hojas, 100 páginas Así que, paciencia A ver, aquí estoy leyendo más o menos la fecha Septiembre 92 Printed in Spain Printed in Spain Demole Uy, me está guayando los cables aquí que tengo todo atravesado Shuttle Virgin, la conquista del espacio No me suena ni en pelea de perros a ese juego Echo Quest, ese sí, diversión ecológica Este es como de la línea de la... Ahí se ve lindo con el brillo Este es de la línea como de aventura gráfica Pero como más para niños No sé si para niños sí, yo creo que sí No recuerdo que fuera tan difícil No sé si lo terminé alguna vez Algún día vamos a jugar los Echo Quest Hay dos Está el Echo Quest 1 y el Echo Quest 2 Space Quest 1 Pero este es el remake O sea, el remake, sí, remake Remaster, no remake De Space Quest 1 No, para la época sería como un remaster Porque es lo mismo, pero bueno, ya, pico Que algún día también vamos a jugar, chiquillos A aventura gráfica Como la época del PC aquí era casi El plato fuerte era la aventura gráfica, gente Así que veremos varias, ojalá Y a mí me gustan mucho Esta yo la he jugado, la he terminado Pero no la he jugado en el canal Tengo una media sombra Ah, es que le prendí la luz de la pieza Porque estaba medio oscuro Estaba medio nublado Y de aquí en Iquique Aquí en Iquique, gente Diana Leflay de Seignosis en España Mesclando géneros Rampart Este no me suena Chiquillos, recuerden Si alguien conoce alguno de estos juegos Que están en pantalla En la revista Me avisa, please Me lo recomienda, no me lo recomienda Aunque es difícil Ustedes son más de... Mi público es más de consola Pero no sé por qué de repente me piden Que muestre cosas de PC Quizás porque le interesa Porque es algo que no conocen No lo sé Risky Woods Furia Española Es muy posible Que son los más veteranos del mundo Del videojuego Conozcáis lo largo Y prolífico Y exitoso La historia de una de las pocas compañías Españolas Productores de software Ah, un juego español Español Coño Muy bien Estoy capado con la luz Para la próxima revista Voy a grabar un lote ahora Voy a apagar la luz yo creo Porque ya salió más el sol Interesante Es como un Plataformero de PC Típico Me recuerda un poco Por la gráfica Al Magic Pocket No sé si lo conocen Al Magic Pocket Sí, se parece Galita Con el Magic Pocket En el gráfico Pocket Me gusta decir Pocket Magic Pocket Y ahí seguimos Y go Guy Spy Encuentra el malvado Bon Max Antes de que sea demasiado tarde Este no me suena Pero Pareciera Así como por las animaciones Y esas cosas Que fuera Como ¿Cómo se llama? ¿Dragon Slayer? ¿Dragon Slayer? ¿Será la misma empresa? De los mismos animadores No sé Me recuerda a ese O sea Debe ser un juego así Como los de Los full mucho Un video de acción Que es casi como Puro aprieta la tecla aquí O aprieta la tecla aquí O será como Más aventura No lo sé ¿Alguien lo jugó? Comente en los comentarios Tenemos el bazar Ok PC Compartes Con esta Hardware De la época Igual me pasan cosas Un joystick Que te apuesto Que es como La coronta Unas tarjetas Que no me suenan En pelea de perro Y una Gamecard 3 ¿Qué es esto? Es como para poner el Es para poner el joystick Nomás Sin tarjeta de sonido Una cuestión rara Aquí tenemos más Este tal vez Más ordinario Más ordinario Puras cuestiones Así como Adlib Este sí Este es conocido Ya Video Blaster Es como Sound Blaster Video Blaster Pero no es de Creative Así que murió Luego yo creo Guy Spy Pasarela Difícil de matar ¿De quién es Ready Software? Un distribuidor Miren el juego El juego original Viene con un póster Si te gustan los arcades De intérpretes aventureros Y eres de los que opinan Que los mejores gráficos Deben ser los más parecidos Posibles De los dibujos animados Estás de suerte Porque este nuevo juego De Empire Reúne ambas condiciones Ah o sea Es como te digo yo Debe ser como un Dragon Slayer Dragon Slayer ¿Se llama cierto? Sí creo que sí Oye Estamos repitiendo el fondo Sí mira Esa 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 toma dice mucho Chicos Si me veo muy tajeado Es que mi perra Me está Haciendo Zumbar la piel Con sus garras Mi perrita La Leia La Leia La princesa Leia Ustedes la conocen ya Los que están viendo Los lábicos Así Sí es como de eso Es como Pasa algo en pantalla Tenís que hacer algo Creo yo Quizás esté mezclado Con algo más Igual está interesante Si es de PC Está bastante interesante Para la época El 92 que se ve así bonito Igual es como Me llama la atención Que tiene 83% Juego de habilidad 80 Gráfico 90 Juego de habilidad 80 Movimiento 80 O sea Ahí se cae solamente En el gameplay Se cae en el gameplay El placer de volar Esto Mucha gente O sea En la época Me acuerdo Hasta el día de hoy Gente que le gustan Los flight simulator Y esa bola A mí nunca me llamó Mucho la atención O sea Han jugado un ratito Y me aburría Ya Chao Así que Bueno Si alguien lo quiere leer Se lo dejo ahí Pantalla Puede ser Zoom Estamos en 4K Papá O sea Si hay misiones Ya puede ser Pero eso como De que volar Y ser libre No Para mí eso Ser libre Me gustan cosas Como los Sims O SimCity Así como cosas de volar No No me llama la atención Para eso voy Pago un curso Un multimillonario De piloto Me compro un avión Un multimillonario Y vuelo Sí Claro Prefiero esto Wing Commander Papá Misiones espaciales Con gatitos Gatitos furros Spoilers Digo Verá Un Kukuli Show Va a ser sobre esto Lo dejo ahí Va a ser un show Muy furro Sobre todo el 3 y el 4 Es demasiado furro Acá son como dibujitos Pero el 3 y el 4 Son como de verdad Entonces se ve al monito peludo Ahí Kill Ratty Spot Emoción sobre el tablero Yo solamente conocía Cool Spot Pero este es Spot O sea No es cool No Es como un Damas Emoción sobre el tablero Sí The Computer Game No The Cool Spot Será después No Debe ser como esta Porque también Bumpys Arcade Fantasy Salta conmigo Esto no alcanzo a ver bien De que se trata Por la foto Pero tiene Va bajando el puntaje Un arcade convencional Ah ya O sea Es como High score Y chao Y repetitivo 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 Me imagino algo así Pushover Trabajo de hormigas Uy Esto parece como Lemmings Lemmings Esta sección Va a pasar al Al recuerdo Que en todas las ediciones Alguna vez Menciono a Lemmings Pero parece ser un juego Como de puzzle Tipo Lemmings No lo sé O sea de puzzle No todo es Lemmings La concepción La concepción Y aspecto visual Del juego Recuerda Aquellos de la Plataforma Pero en dificultad Será la siguiente Pantalla Empujen por favor Pareciera que Ah ahí está Reunir en un mismo juego Conceptos tan Perseguidos Como adicción Jugabilidad Sencillez Y sobre todo Originalidad Es algo que Solo está Al alcance De los mejores Del software Ah pertenece Hace tiempo A la Extingida Pero no me dice Cómo se juega Pero bueno Sé quien sabe Espero la explicación Parece muy de puzzle Son monos chiquitos Que se mueven Yo creo que sí La sencillez Del juego Es engañosa Pero tus neuronas Acusarán El reto A de puzzle Original E innovador Le tira pura flor Y después 78 El antivirus Definitivo Para lectores De web PC Claro Definitivo Ya como que Pasó de moda Lo de los virus O soy yo No sé Ya como que Ni me preocupo No voy a instarlo Ni una shit A morir Nomás Se me está colando El cable HMI Acá Un segundo Ahí está La batalla del tablero Ajedrez Ajedrez 3D Como pre-render De la época No No lo detengamos Mucho aquí Bueno Si hay gente Que le gusta el ajedrez Hay muchas opciones Chessmaster Yo alguna vez Juegué un tiempo Al Chessmaster Y Valía verga Así que Chao Ajá Y con monitos Esto como ya Un Battle Chess Battle Chess Era como animado Dick Tracy Como el fórmula Del juego de NES Este parece que es otro The Crime Solving Adventure Locas y entretenidas Persecuciones por carretera Inciertos tiroteos Te mantendrán pegado Tu ordenador No sé si Será un por del de NES O De esa onda Pareciera que Pareciera que sí O se parece Tiene la escena de arriba Y tiene La pelea de al lado Pero es distinto No tiene el mismo Feeling Ni el mismo look Yo nunca ni vi Ni la película No sé Una película Un libro Todas las cosas Todas las anteriores No lo sé 77% Me trae mal los recuerdos De los de NES Así que Me lo salto Eterna Vacaciones virtuales Es un parque de atracciones De realidad virtual Uy Esto parece como Una aventurilla Una aventurilla gráfica Interesante Miren Con FM Function Video Del 92 Igual Precursor Precursor Comparte Interesante Interesante Como animado Mezclado Con un Roger Rabbit De las aventuras gráficas Nah No creo Yo cuando escucho Aventuras gráficas Que no conozco Tiendo a pensar De que no son tan buenos Que tienen 86% Por no haber sido Tan recordadas Pero después me acuerdo De Dune Dune Uno Y es pedazo de juego Y no está ni siquiera En las plataformas virtuales Para comprarlo digital Hoy en día Ay Es un gran juego Aquí tenemos 50 títulos De PC No veo nada Que me suene Así a la rápida Igual Mi monitor Se ve chiquitito Astrid Y Obelix Y Libro de la selva Y Genial 9795 Shanghai 2 Dragon's Eye Sabiduría oriental Ah este Cómo se llama esta cuestión Este juego Este es el de las cositas Que nunca salió jugarlo Pero siempre se ve entretenido Mahong Sahong Sahong Sí El típico El típico juego así de Que venía con Windows En esos packs de juegos De Windows Así como venía en CD Estaba ese juego Esos locos pioneros Del volante Juego Razer También Mil miglia Como mil millas Por hora 74% Ah Este lo conozco Lo jugué una vez Nunca lo terminé Como que lo dropeé No lo enganché Pero parece que es porque No cachaba la mecánica Que es como una mecánica Media musical Loom Este es como de la época El Monkey Island 1 Incluso Monkey Island 1 Sale un mono y dice Pregúntame sobre Loom Tiene como una promo Dentro del juego Que después repitieron El Monkey Island 3 Con Green Fandango Adentro de gráfica Si este algún día Hay que jugarlo chico Esto es una deuda Que tengo pendiente Jugar alguna vez Loom Yo he visto hasta Como el Conferencias que hizo El creador del juego El Mortiriar Y Moriar Y ahí está Brian Mor Moriar Y dice No nosotros queríamos Hacer una aventura de gráfica Que el objetivo Es que la gente Lo terminara Porque los otros Era muy difícil La gente lo dejaba Dropeado Y yo curiosamente Lo dejé dropeado Porque es porque Me faltó la historia Porque el juego en sí El original Venía con un No sé si un sitio O un cassette Que contaba la historia Y el manual Y yo como lo bajé Pirateaba ahí De la cerveza del camaleón Ups Me lo prestaron No lo entendí Entonces quizás Entendiendo lo debe ser fácil Porque dijo que estaba diseñado Para Para terminarse O sea Que lo jugara Incompleto 85% Igual tiene buen puntaje Dentro de todo Virus Top Convierte su PC En la mejor consola No ocupa memoria En la consola ¿Cómo? No entiendo Especial Olimpiadas Las Olimpiadas Pues no es el del 92 ¿No? ¿También? Todo pasando The Games 92 Despierta al atleta Que llevas dentro Yo no llevo nada Atleta dentro Está muerto No está dormido Está muerto El atleta que llevo dentro Comparte Tampoco me han entretenido Mucho los juegos de deporte Ah bueno En la época Siempre Jugaba alguna vez FIFA En el PC Cuando tenía Algún primo Amigo Pero siempre Valiberga Así que Chao 79% ¿Está bonito el gráfico? Es como Me recuerda Como juego de super Este Sobre todo Aquí ya se fue en la ola Sí Como gráfico Es super Vamos ya Casi los 15 minutos Gente Se pasa volando Este programa Que dice acá The Carl Lewis Challenge Tras la estera Del más rápido Tan bonito el gráfico Pero eso parece Más foto que movimiento No creo que los monos Se estén moviendo Con ese nivel De Sprite Oh Hola TDK Oh papá VHS Un juego con cirar La destreza será el secreto Le están dando Mucha bola A este Demasiadas páginas Para un juego Deportes Deportes Olímpicos Ah Las olimpiadas Quizás eran en España Por eso Le están inflando tanto Electrónica Publicidad Que ya la vimos Creo en la otra OKPC Que vimos Que creo que era las 6 No me acuerdo Hook Volver a ser niño La película la encuentro Tan rara Yo la veía Cuando niño La encontraba ¿Qué shit Está pasando? Bueno Nunca caché el lore De Robin Hood Robin Hood Robin Hood JP De Peter Pan De Peter Pan Es que son verdes Me confundo Y era raro ver a Peter Pan Grande Con los otros chicos Con los niños El niño guatón El niño no sé cuánto Así que Este tampoco Una vez traté de jugarlo Pero no pasó nada Igual no tiene tanto puntaje Serán 74 Y este tiene porte en consola Que recuerde Y parece que es el mismo juego No creo que sea otro juego distinto Interesante Habría que tratar Alguna vez de terminarlo Algún Vercúculi Vercúculi de aventura en África Podría ser quizá El próximo año El Vercúculi del 2022 Ya está pensado Format Precision Hermoso Contamos contigo Harpoon Estos juegos Apuesto que hay gente Que le gustaba así Como bien táctico Así como un Sim City Pero más complejo Como el Sim ¿Cómo se llama? Este Sim World Sim Earth No me acuerdo Pero hay uno que es complejo Parece computadores de la NASA Llegando a la Luna De lo complicado que es Entonces igual Se me va el collera Si es muy complicado Y no cacho mucho De Marina O de Arpones El juego nos permite Dirigir cómodamente A las acciones De todo un ejército Si Hay gente que le gusta eso We Commander 2 Furro Time Papá La venganza De los Kill Ratties Se te venganza Ahí está Diego Veras Tiembla Tiembla Cuando haga el Cuculi Show De esto Va a ser hermoso Este es un Simulador espacielo Como el X-Wing El TIE Fighter O el Esos juegos O el Wing Commander Que igual es bacán Tiene un toque Bien cinemático Acá como que Si te va bien O si te va mal Como que cambia Las cutscenes Los resultados De la historia Podría hablar Con los personajes Con los otros pilotos Es como bien Es como una mezcla Entre Shooter Y aventura gráfica Así como bien Es como Peliculero Así Sobre todo el 3 y el 4 Que ya es prácticamente Una película Y lamentablemente La película parece que Le fue como el forro Y no era tan buena Y ojo En el Wing Commander 3 y 4 Y el 5 parece No sé como se llaman Los otros Solamente Yo solamente llegué hasta el 4 Después hubieron como el spin O fue cuestión Pero les perdí el ritmo El protagonista es Luke Mark Hamill Sim Ant La colonia electrónica De hormigas Este juego me ticó Desde que supe Que el final Tiene final O sea Los sims generalmente No tienen final Los simsitios Los sims Son como eternos Este no puede tener El objetivo De tomarte la casa Así como La casa donde están Las hormigas Igual es interesante Un sim con final Ahí está la casa Entonces Alguna vez me gusta Igual darle 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 Y pelear con las otras hormigas O con las abejas No sé como es la cuestión Pero Interesante Cuanto Cuanto tiempo tomará Tomarse la casa No lo sé Oh yeah Baby Este es el momento Que a mi me gusta Cuando vemos Asómbrate Me a mes Con Lemmings Oh sí Y Príncipe de Persia Puro filete Primer Corte Comienzo de los 90 En PC Papá Lemmings ya está Me dio en olvido Príncipe de Persia Ya también está Me dio capa caída Pero en la época Uff Uff Te engrupía ya todas Uff Otro juegazo 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 Monkey Island 2 The Chuck Revenge La venganza De Chuck En busca de Big Whoop Big Whoop Big Whoop Big Big Whoop Eso Esto Dicen Vamos a hacer una maratón De Monkey Island Cuando me llegue el antologí Que es una edición Que sacó Limited Run Con todos los Monkey Island existentes No sé si traen Las ediciones especiales Del 1 y del 2 Pero los tradicionales Y Ahí vamos a hablar Más en detalle Pero es una aventura gráfica De un Pirata Un pirata Medio penca Y con el malo Que es el Lecha Que es el Medio zombie Que en la 1 Era fantasma Pero lo destruiste Y ahora se convirtió en zombie Bueno Y en la 1 Quería ser un pirata Y aquí ya eres un pirata Pero un pirata Bien chacha Lindo gráfica Linda música Hace poco El Ron Gilbert Hizo como una conferencia De esto No sé si una conferencia Como una entrevista Como Maya Online Y mostró escenas eliminadas Del juego O sea Más que escenas Como Por ejemplo No sé si sale por acá A ver No, no sale Pero por ejemplo Ese tipo de cosas Caché que acá El Sprite es más grande Esos son como Como momentos Únicos en que El Sprite es más grande Y hay más detalle Porque generalmente Se ve así Entonces hay una parte En que El Lechak habla Con el largo Legrán Que es como el malo Y se ve así Pero El Ron Gilbert Mostró escenas Como que se veían así No, incluso más grande Era como un Se veían como Primer plano De los personajes Pero dijo que tuvieron Que cortarlo por falta De espacio Pero se veía la raja Una cosa como así Un arte más grande Voy a Bueno, no Una cosa así Como un Sprite más grande Me estoy babeando mucho En cosas que no sé Si le interese a mucha gente Pero ustedes saben Que yo soy así Tarán Diabasemos Me mojé mucho Con Monkey Island 2 Odisea espacial Epic Cuando Epic Era Epic Y tenía una odisea espacial Tricks and Tracks Que pareciera ser Una especie de Wing Commander Pero como 3D Como más rendería Así como Un Un ¿Cuál fue el primer juego Así como rendería Que yo recuerdo? Como X-Win vs. Tide Fighter ¿Será? Sí Será uno Pero que no pasó mucho En la memoria Colectiva No lo sé Vuelven los supersónicos Y BMPC The Computer Game Uh, no lo conozco Nunca lo jugó Súper interesante Algún día Algún día Tremos esa hermosa caja La Huella del Crimen Uno Cruise Cruise for a Course También parece Historia Ah, mira Una aventura gráfica En 3D Papá Es como un 3D 2D Es como un 3D Con filtro de Caricatura Como un Another World Digamos Eh Sí No lo juego nunca No lo juego nunca Quizás algún día Herve La solididad De una empresa pionera Herve Verga larga En formato PC Son las aventuras gráficas Los videojuegos De mayor aceptación Qué época Qué época para estar vivo Ahora Vando valiendo Verga Mira con las aventuras gráficas Ahí está Larry Larry 5 Mi Larry menos preferido O quizás No, el 2 El 2 Quizás el menos preferido Para mí Pero el 5 Tiene algo raro Hay justo imágenes de Larry Monkey Island 2 Esto no sé qué es Aún lo alcanzo a ver bien Y esto pareciera Que No lo sé No lo veo bien Desde aquí Del retorno Mira El viejo sabroso Con su Monkey Island 2 Ya Ya queda poquito Qué bueno Porque no quiero llegar A la media hora Covoxon Master Plus La tarjeta de sonido Ultra compatible Para ver Sí El avance de los tiempos Uy sí El avance Cuando lo La importante Era las tarjetas Papá Para la gente Retro Se va a acordar Mira 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 ese gabinete Papú Qué época Qué época Pajera Armar tanto PC La música Contra el Zayda Star Trek 2 La ira del Kong Por qué sale Madonna Desde Egipto Con calor Aquí es como que se van en la volada Nada que ver con videojuegos Ni nada que ver con computadores Se van como el ocio El ocio Como dice ahí Quizás tienen algún sponsor Ranking Sky Spy Internet Doctor Epic Wing Commander 2 Pushover Sim And Shanghai 2 Hook Hook último No me extraña No me extraña que esté último Número 1 Número 1 Tus tiendas de videojuegos En Barcelona Barcelona Esa cual que cantaba Faye Mercury Y Títulos de Nintendo Gente también Tenemos Nintendo dentro de todo Tenemos Mario 3 Bar vs The World Este juego Una vez lo hubiese llevado Como a 10 lucas nos lo compré De bajero Home and Long Tommy Jerry Batman Return of the Joker Tiny Toons Y Bacán Estamos gente No sé si a alguien más le interesa algo Ahí lo pueden ver con más detalle Hemos llegado al final Hermosamente O anticlimático el final Video más PC más sonido Telecindal Oferta especial Placa 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 Ya Placa 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 Gente Nos despedimos Ese fue el ok PC Número 2 Completito Creo que no traía ni póster Así que estamos bien Perfecto Nos vemos en un futuro Los archivos secretos Cúculi Gente Cuídese Chao Buena comparte Llegaste hasta el final del video Aquí te dejo más material Por si te tinca ver algo Si te gustó Recuerda dejar tu like Para apoyar a Cúculi Chau Si quieres también Puedes suscribirte Y si lo haces Recuerda tocar la campanita Para que Youtube Te avise lo que hagamos Y si ya eres un Cúculiano Gracias como siempre Por apoyar el canal ¿Qué pasa si te va a encargar la campanita?